Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y os propongo un paseo en handbike por Ríos Naros, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Es el paseo o sendero del Sol de Río. El mar está ahí. Es fantástico. A la Cala Sol de Río podemos llegar en coche, y tenemos dos plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. En Vinaros hay servicio de alquiler de bicicletas estándar, pero no hay de handbike. El recorrido es corto, llano y con unas vistas espectaculares al mar Mediterráneo. En un tramo del camino necesitaremos algo de linda. Vale, ya está. ¿Puedes? Sí, perfecto, muchas gracias. ¡Guau! El esfuerzo tiene un premio final. Un mirador con vistas preciosas de esta zona de la costa mediterránea. Así es el sendero de Sol de Río de Vinaros, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!